¿Quieres mejorar tu técnica de ballet? Esta clase es para ti. Venga, vámonos. Mi nombre es Javnia Sarai, soy maestra de ballet, especialista en activación neuromuscular y esta clase está diseñada para ayudarte a mejorar todas aquellas cosas que necesitamos hacer cuando estamos bailando, tales como la rotación, el alargamiento de las piernas, la correcta postura del cuerpo. Recuerda seguir todas las indicaciones para que saques el mayor provecho de esta clase. Antes de empezar la clase, quiero recordarte que te suscribas a este hermoso canal, que actives la campanita y también quiero decirte que tenemos un servicio de mailing donde si te suscribes, todas las semanas mandamos todos los videos que estamos lanzando para ti para que te enteres de todos los entrenamientos y tú los puedas ir organizando conforme a tus horarios. Este correo lo enviaremos el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Y bueno, pues vamos a la clase. ¡Venga! Bienvenidos a todos. Saludos a todos. Bienvenidos a esta clase. Nos vamos a recostar. Vamos a hacer tres gran plies en primera posición y una pequeña abdominal. Vamos. Uno. Cuatro tiempos para doblar. Dos. Tres. Mantén el sacro en el suelo. Cuatro. Empuja talones. Cinco. Recuerda mantener la alineación de la espalda correcta. Eso. Segunda vez. Uno. Abre rodillas más al máximo. Mantén la espalda recta, alineada. El sacro en el piso. Lo más importante, en la barra al piso para que realmente tengas el beneficio de que tu cuerpo está trabajando. Alarga toda tu columna por el piso. Muy bien. Activa el abdomen. Muy bien. Manos atrás de la cabeza. Bajamos la barbilla y flexionas ligeramente tu cuerpo. Mantente ahí. Ahora mantén la rotación. Sigue girando los muslos, las pantorrillas lejos. Empuja talones y bajamos. Abrimos a segunda posición. Lo mismo en segunda. Venga. Rodillas hacia afuera. Empuja talones también. Y toda la parte externa del pie por el piso. Lo estás haciendo perfecto. Venga. Abre rodillas. Mantén el sacro en contacto con el piso. El pubis hacia el techo. Abdomen compacto. Y la parte superior del cuerpo está trabajando. Alarga todo tu cuerpo por el piso. Muy bien. Mantén el abdomen activo. El pubis viendo hacia el techo. Sin que metas demasiado los glúteos. Bajamos la barbilla. Flexionamos nuestro cuerpo. Bien. El sacro está en contacto con el piso. Rotamos las piernas. Rotación externa. En andeor. Y descansamos. Cerramos piernas a primera posición. Muy bien. Lo mismo acostados boca abajo. Eso es. Nos acostamos. Manos en la frente. Los talones quieren llegar hacia el piso. Venga. Abrimos gran plié. Intenta mantener talones juntos. Y el pubis por el suelo ahora. Eso. Pubis por el suelo. Empuja talones. No importa que se despeguen un poco los talones del piso. Pero intenta mantener todo el cuerpo alineado. Empuja rodillas hacia afuera como si quisieras llevarlas a las orejas. Eso es. Empuja. Y siente como se activan esos glúteos. Y toda la articulación coxofemoral va rotando. Gira esos glúteos. Gira esos glúteos. Gira esos glúteos suavemente. Gira esos glúteos suavemente. Gira esos glúteos. Gira esos glúteos. Y la del piso. Y la del piso. Gira esos glúteos. Gira esos glúteos. Venga, extendemos la columna, nariz, homóplatos y levantamos el cuerpo, extiende toda tu columna, el pubis en el suelo, larga la cintura más, alarga toda tu columna, empuja talones lejos, más, alárgate y descansamos. Muy bien, talones juntitos, nos vamos a acostar boca arriba, hacemos un pequeño estiramiento de caracol para descansar y ahora vamos a hacer los balcones, vale, si tienes a alguien que te ayude puedes que te pongan los pies en primera posición, si no tienes a alguien puedes hacerlo en la pared o debajo los pies de un sillón. Vamos, nos levantamos, dos tiempos, vas a ir hacia el frente, extendiendo toda la espalda, vamos, regresamos al centro y bajamos lento, bien, subimos como si fueras una tablita, mantén la rotación y vamos hacia el frente, mantén la espalda recta, que no se haga redondita, mantente recto, muy bien, y bajamos. Venga, ocho veces y tercera vez. Mantén la rotación de las piernas, muy bien. Venga, respira. Vamos, tú puedes. Y al bajar, intenta bajar lo más recto posible. Extiende bien la espalda, que no se doblen las rodillas, empuja talones hacia afuera. Es muy importante decir que en este ejercicio no debe de haber ni dolor, ni molestia, ni en la zona lumbar, ni en las rodillas. Ok, entonces, si te duele la espalda, probablemente estás arqueando cuando bajas, mantén la espalda lo más recta posible, ¿sí? Sin extenderte hacia atrás, sin sacar la pompa cuando vas hacia atrás. Ahí mantén la espalda lo más recta posible, mira, fíjate cómo estamos, alargamos el cuerpo. Muy bien. Vamos, venga, ya casi. Empuja talones. Mantén la rotación. Bien, lo has hecho excelente. Bien, si es que estás haciendo este ejercicio con alguna pareja, puedes cambiar o repetir, en todo caso, abdominales del guerrero. Yo sé que eres un guerrero, una guerrera, así que podrías repetirlo dos veces. Vamos. Intenta mantener la espalda lo más recta posible. Bajamos lento. Bien, muy bien. Vamos hacia el frente, intenta mantener la espalda recta. Muy bien. Eso es. Y arriba. Vamos al frente. Venga, tú puedes, no te rindas. Escucha la música. Dos tiempos para subir. Dos tiempos para ir adelante. Dos tiempos para regresar al centro. Y dos tiempos para bajar. Muy bien. Pueden ser las manos en la frente. Es más difícil. O atrás de la cabeza. Un poquito más fácil para ayudarte a levantar el cuerpo. Respira. Venga, vas muy bien. Venga, tú puedes, tú puedes, no te rindas. Mantén la rotación, que no se cierren esas piernas. Venga, respira. Venga, fuerza. Venga, fuerza, fortaleza mental y espiritual. Vamos, estas abdominales no nada más están retando tu cuerpo, también están retando tu mente y tu espíritu a seguir adelante. Muy bien. Vamos. Ahora nos vamos a acostar boca abajo y vamos a hacer mismos balconcitos, pero ahora para el fortalecimiento de la espalda. Entonces, si tienes a alguien que te ayude, las manos las colocas en los tobillos y intentando mantener la rotación sin lastimar las rodillas. Si no tienes a alguien que te ayude, puedes hacerlo en la pared o en debajo de un sillón. Levantamos. Rotamos ahora. Giramos. Intenta mantenerte sobre el mismo eje y bajamos lentamente. Vamos. Dos tiempos para subir. Un tiempo para girar. Un tiempo para regresar al centro. Un tiempo para girar. Un tiempo para regresar al centro. Y dos tiempos para bajarle. Vamos. No te dejes caer. Subimos. Respira. Giramos un tiempo. Regresamos un tiempo. Rotamos un tiempo. Regreso un tiempo. Bajamos dos tiempos. Cuenta tú en tu mente. Eso es. Venga, tú puedes. Subimos. Venga, respira. Con sonrisa en la mente, en el espíritu y en la cara. Venga, venga, venga. Es la última vez porque solo vamos a hacer seis veces. Venga. Venga, venga. Muy bien. Nos sentamos y hacemos estiramiento de caracol para relajar un poco la espalda. Entonces te sientas sobre tus talones y dejas caer la cabeza hacia tus rodillas relajando toda tu columna. Muy bien, siempre después de una extensión de espalda debemos de hacer una flexión de columna para que los músculos vuelvan a regresar a su forma natural, sin tanta atención Excelente, bien, cambiamos o volvemos a repetir Con cuidado, si repites por favor hazlo con muchísimo cuidado, no te excedas, intenta ir hasta donde puedas en este momento Vamos, no se trata de fanatismo, se trata de que tú puedas lograrlo poco a poco Vamos, un tiempo rotamos y dos tiempos bajamos Venga, cada uno tiene su nivel, no te estreses Muy bien, venga, subimos Intenta mantener la rotación de las piernas Eso, empuja el pubis por el suelo Sin lastimarte Subimos, lejos Alarga tu columna No intentes nada más flexionarla Alarga la columna Como si fuera un arco iris que quieres dibujar con tu espalda Subimos Muy bien, venga, tú puedes Respira Yo sé que es difícil Tú puedes Tu mente, tu espíritu, fortalece tu cuerpo Muy bien Y hacemos estiramiento de caracol Para regresar los músculos Ahí, si tu compañero está Puede darte un ligero masajito Consentirte un poquito Mientras termina la música Muy bien O estirar juntos Dos caracolitos ahí Muy bien Excelente Bien Vamos a hacer Patmontondiu ¿Vale? Entonces Te vas a acostar boca arriba Vamos a hacer Tres Tondius Y Uno Dos tiempos para salir Dos Tiempos para regresar Y Cinco Seis Y regresamos Siete Fíjate bien lo que vamos a hacer la tercera vez Ponemos atención Tondiu Dos Q de pie Surle Q de pie Talón adelante Eso Deditos atrás Estiro pierna Alarga la pierna más Y bajamos esa pierna Cambiamos de pierna Muy bien Lo mismo Dos tiempos para subir Dos tiempos para bajar Active el abdomen El sacro en el suelo Pon atención Tercera vez Subimos pierna Surle Surle Q de pie Deditos al maleolo Al huesito del tobillo Estiras pierna Y bajamos Muy bien Lo mismo al lado Tondiu al lado Recuerda Recuerda mantener la espalda larga El sacro El abdomen activo Bien Ahora pon atención Vamos a hacer Q de pie De van Talón Es Eso Es adelante Deditos al piso Y regresamos Al lado Es como si quisieras enrollar Con tu planta del pie Tu pierna Vamos Active el abdomen Mantén la rotación Alarga tu espalda Tercera vez Ponemos atención Q de pie De van Talón adelante Con la planta del pie Envuelves tu pierna Estiras Retiras Cerramos Muy bien Excelente Lo mismo vamos a hacer Acostados boca abajo ¿Listos? Manos en la frente Recuerda tener Los talones juntos Intenta llevar Los talones Lo más que se pueda En medida de lo posible Hacia el suelo Sin que haya Ninguna tensión En las rodillas Alarga Toda tu columna Por el piso Relaja el pecho Y vamos a comenzar Venga Siete Ocho Tondiu de Rier Atrás Dos tiempos para subir Dos tiempos Para regresar Ponemos atención Ahora el talón Va a tocar el tobillo Talón con talón Extiende rodilla Sin que se cierre Sin que se cierre la pierna Bajamos Cambiamos pierna Lo mismo Relaja tu espalda Alarga tu espalda Quiero decir Relaja tu pecho Que no esté tan tensa La zona torácica Muy bien Tercera vez Talón Quiere ir Hacia el otro talón Talón con talón Extiendo pierna Sin que se cierre Bajamos Lo mismo al lado Muy bien Pubis en el suelo Mantén la rotación Desde la articulación Coxofemoral Eso Intenta envolver Con tu planta del pie La pierna Extiendo Y regreso Muy bien Cambiamos pierna Lo estás haciendo muy bien Mantente concentrado Cu de pie De vent Eso es Muy bien Excelente Vamos a hacer YT Entonces nos acostamos Boca arriba Y vamos a hacer Los YTs Ponemos mucha atención Acuérdate que el YT Es distinta A la calidad de movimiento Al Badminton Dew El YT es con fuerza Sale con fuerza Y regresa con fuerza Venga Hacemos YT Uno Dos Y regreso Tres Cuatro Subimos Cinco Seis Regresamos Ponemos atención Fíjate lo que vas a hacer Salen Uno Y Dos Regresa Tres Y Cuatro Y regresa Seis Y cambiamos Pierna Otra pierna Y Uno Dos tiempos salimos Dos tiempos Regreso Sale con fuerza Y regresa Muy bien Salimos Uno Dos Y Tres Y cuatro Y cinco Y seis Pausa en el siete Cerramos al ocho Al lado Un Dos Y tres Regresamos al cuatro Salimos Seis Siete Regresamos al ocho Salimos en uno Dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Quedó Siete Cierro Ocho Muy bien Otro lado Dos Tres Regreso al cuatro Cinco Mantén la rotación El sacro en el suelo Larga la cintura Y Un Y dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Quedó siete Cierro al ocho Muy bien Mismo ejercicio Boca abajo Muy bien Lo estás haciendo Perfecto Venga Concentrados Nos acostamos boca abajo Manos en la frente Talones quieren ir al piso Ahora sigue empujando talones lejos hacia afuera Larga toda la columna Y vámonos Un Dos Y regreso Tres Al cuatro Regresamos al ocho Venga Uno Y dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Quedamos Siete Venga Ahí se fue un poco chueco Un Venga Alarga la pierna Tres Regresamos al cuatro Ahora asegúrate que la pierna no se doble Larga la pierna Alarga la pierna Vamos Estira la rodilla Un Y dos Y cuatro Y seis Viene al lado Y muy bien Un Pubis en el suelo Larga la pelvis Alarga las piernas El pubis en el suelo Y alarga las piernas Más Alarga todo el cuerpo Cambio de pierna Venga Venga Escucha la música Mantén la rotación Muy bien Excelente Genial Lo estás haciendo Perfecto Muy bien Nos vamos a acostar boca arriba Y vamos a hacer Ronde jambe Círculo de piernas Ok Entonces Mantén el sacro en el piso Vamos a hacer Cuatro círculos Andeor Con la pierna Derecha Y cuatro con la izquierda ¿Listos? Puedes tener los pies apuntados O en flex Vamos Uno Mantengo el abdomen activo Dos Tres Regreso a primera Bajamos con calidad de movimiento Subimos y bajamos esa pierna Con calidad de movimiento Muy bien Vamos Dos veces más Alarga la pierna Más 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 Puedes más Las dos Que no se cierre la pierna de apoyo Mantén la rotación Cambiamos pierna Mantén el abdomen compacto La cintura larga Toda la columna larga por el piso Excelente Abdomen manténlo activo Venga Tú puedes No te rindas Bien Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer Vamos a hacer Un Tondío Cuarenta y cinco grados Atitud Talón adelante Rodilla abierta Mantén el abdomen activo Estira la pierna Lejos Más Más lejos Y bajamos Lento A primera posición Otra pierna Cuarenta y cinco grados Atitud Rodilla abierta Talón al techo Deditos al piso Estiro Pierna Alárgala más 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 La pierna de apoyo Que no se doble Cambiamos pierna Ahora lo mismo Noventa grados O más Uno Dos Atitud Talón adelante Extiende Pierna Estira Todo tu cuerpo El abdomen largo Más Y bajamos Cambiamos pierna Mismo Noventa grados O más Hasta donde puedas Sin que se doble La rodilla La pierna Súper bien Extendida Ahí Extiéndela Más 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 Mantén la rotación Que no se cierre Muy bien Mismo ejercicio Acostados Boca abajo Vámonos Talones Juntos Bubis en el suelo Largan la espalda Por el piso Mantén la rotación Glúteos activos Venga Ronde jam Acostados Boca abajo Eso significa Prono Acostados Boca abajo Con la derecha Cuatro Andedán Uno Lento 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 Tres Regresamos Al cuatro De nuevo Cuatro Vezes Cuatro Ronde jam Andedán Ronde jam Andedán O sea Hacia adentro Muy bien Este fue el último Con la Otra pierna Genial Segunda vez Mantén la rotación Que no se cierre La pierna De apoyo Ubis al piso Larga la espalda Por el piso Vamos Vamos Estira la pierna Que no se doble Muy bien Ponemos atención Sube Cuarenta y cinco Grados La pierna Y un Dos tiempos Ahora Atitud Rodilla Abierta Talón al piso Eso Extiende la pierna Más Alarga la pierna Y bajamos Venga Lo mismo Otra pierna Alarga la pierna Dos tiempos Para subir Ahora que no Baje la rodilla Al piso Abre la rodilla Más Como en gran plié Eso Estiramos Como un pequeño De mi plié No llega hasta gran plié Solo hasta de mi plié Vamos Lo mismo Noventa grados Sube la pierna Hasta donde puedas Sin que te duela La espalda Ni nada Atitud Abre rodilla Talón al piso Extiende la pierna Mantén la rotación Que no se cierre Muy bien Cambiamos Otra pierna Larga la pierna Más 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 Rodilla abierta Talón al piso Así Larga la pierna Más Más Todo el cuerpo El abdomen Largo La cintura Larga Muy bien Este ejercicio Es para el latitude Para el arabesque Bien Hacemos Estiramiento De caracol Genial Muy bien Vamos a hacer unos Grand badmonds Entonces Te vas a acostar Boca arriba Y vamos a hacer Cuatro Grand badmonds Con la derecha Cuatro con la izquierda Y luego acostados Uno Dos Luego acostados Boca abajo Cuatro Venga Lanza la pierna Sin que se doble la rodilla Seis Mantén la pierna De apoyo apuntada Cambiamos pierna Mantengo la rotación Dos Cuatro veces Venga Respira Atentos al cambio Nos acostamos Boca abajo Ya Y atrás Grand badmonds Mantén la rodilla estirada Aquí Larga las piernas Muy bien Cambiamos pierna Lanza la pierna Lanza más Venga Muy bien Con fuerza Sin lastimarte Nada más Muy bien Acostados De lado Vamos a hacer Siete Grand badmonds Y luego Cambiar Al otro lado ¿Listos? Mantén la rotación Activo el abdomen Los glúteos También activos Vamos Gran badmonds Un Dos Son siete Cinco Seis Cambiamos Siete Ocho Muy bien Un Respira Lanza la pierna Larga No te veas para atrás Más Todo tu cuerpo En una línea recta Muy bien Descansamos Excelente Lo has hecho Perfecto Espero que te haya Encantado Esta clase Recuerda suscribirte Darle a like A este video Felicidades a todos Si has llegado Hasta este momento Te quiero mucho Espero que te haya Encantado esta clase Que hayas trabajado Muchísimo Y a profundidad Recuerda que Las clases de barra al piso Aunque son sencillas Lo mejor Lo mejor es que tú Te concentres En esos pequeños detalles Que son los que te van a ayudar A mejorar tu técnica Coméntame aquí abajo En la caja de los comentarios Cómo empezaste Y cómo terminaste la clase También quiero recordarte De nuevo Que compartas este video Si es que Sientes que Tuviste un Aprovechamiento En esta clase Compártelo con todos Tus amigos Para que también Puedan seguir avanzando En sus técnicas De danza Puede ser ballet Contemporáneo Lo que sea Que estés bailando Seguramente van a mejorar Muchísimo Y ahora sí También Recordarte Que te suscribas A nuestro Mailing Donde mandamos Todos los videos Que estamos subiendo Para ti Y también Que tú Puedas gestionar Tu Entrenamiento Durante la semana Suscríbete Activa la hermosa Campanita Dale a like A este video Y coméntalo Nos vemos En un próximo video Te dejo aquí Una lista de reproducción De todas las clases Que hemos hecho De barra al piso Te quiero mucho Bye bye Suscríbete Con este hermoso botón Activa la campanita Y aquí te dejamos Otro video Que te puede servir Chau